El presidente de la Junta de Vecinos de Sector Las Caobas desde el municipio de San Francisco de Macorís, José Luis García, asegura desde hace años residentes en la zona deben lidiar con el mal estado de las vías. En la calle de nosotros en cualquier condición se encuentran, de cuando tenemos ya una cantidad de años aquí bregando por la calle, ni el gobernador ni el síndico de nosotros, que es Ale Díaz, que les toca esta zona aquí, de Las Caobas, no ha hecho nada por nosotros, donde vemos más de mil habitantes en la zona entera, en el centro de Las Caobas. Maribel Sánchez dice esperar que las autoridades competentes de turno brinden solución a la problemática que les aqueja. Está bien mala y esperamos una ayuda de parte de la gobernadora y Ale Díaz, de gobernador. Esperamos una ayuda aquí porque esto es un lodazay, de aquí no hay quien salga. Este material lo echaron en tiempo pasado para dar una ayuda, pero el material salió demasiado malo. Esperamos una ayuda de un material bueno que nos echen aquí. Para NTN, Joanny Cordero.